Bienvenido, señor Miquel Ángel Nadal, a Filgol. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias y a ver si va bien la entrevista. Para empezar, ¿cómo ha cambiado el fútbol español hoy en día en comparación con los de años 90? Bueno, yo creo que el deporte en general avanza, avanza en base sobre todo a la tecnología y después la tecnología lo que te hace es poder saber más datos de los jugadores, tanto físicos, seguramente es evidente que también la parte de la prevención sobre las lesiones es más acertada y, como todo, más velocidad y más kilómetros a la hora de tener la exigencia física. Hablamos del Mundial de 1994. ¿Cómo se siente debutar en la Copa del Mundo por primera vez? Bueno, para cualquier jugador el poder participar en un Mundial, sobre todo el primero, pues tiene la ilusión, la responsabilidad y después el objetivo de cada uno en su carrera particular. Y después, cuando estás en el Mundial, pues es una cita que cualquier jugador, pues quiere estar y siempre es un motivo de satisfacción y un recuerdo ingorrable de la carrera de un jugador. Pero no fue el comienzo perfecto, una roja después de 25 minutos. Sí, esto no es la manera mejor de empezar un Mundial. Pero bueno, en aquel momento, pues entró una norma nueva. Era una falta casi sin mucha repercusión, pero era el último hombre y, bueno, después, cuando uno empieza así, tiene la decepción. Y no sabe si el Mundial termina allí. Pero bueno, después de los dos partidos, pues se sigue y son lances de juego. ¿Y cómo era Javier Clemente como entrenador y como persona? A todo el mundo fuera de España se conoce precisamente por el conflicto con Maradona, pero seguramente para ustedes mucho más. Bueno, bueno, Javier Clemente como persona es extraordinaria. Después, como entrenador, cada uno tiene su manera de actuar, pero a nivel de grupo, yo creo que todos los que estábamos allí, pues si una cosa tiene de satisfacción el entrenador, es que el grupo esté a muerte con él. O sea que todos guardamos un recuerdo excepcional y después, a nivel particular, para mí es un entrenador que marcó una parte importante de mi carrera. Y como persona, va pasando el tiempo y sigues teniendo la amistad un poquito más profunda. Y todos tenemos un amor hacia él. O sea que la satisfacción de un entrenador son los resultados, pero después está la satisfacción personal. Y es que va pasando el tiempo y tú guardas el recuerdo de lo que fue el inicio y después de tener una gran amistad. En la Eurocopa 1996 jugó contra Inglaterra uno de sus mejores partidos. Alan Sherrard no pudo respirar durante 120 minutos, pero la última jugada de España en el torneo fue suya, en la tanda de penaltis. ¿Se sintió todo el país por encima en aquel momento? No, la verdad que no. Sientes cuando jugas al fútbol, sabes que tienes una responsabilidad, sabes que detrás hay muchos aficionados que dependen de jugadas en algún partido. Fueron parte del juego por lo mismo y nosotros sentimos la satisfacción porque cuando estás lo importante es que cada uno lo dé todo en los partidos. Y bueno, nosotros teníamos la satisfacción de haber cuajado buenos partidos, después jugar contra la anfitrión que no era fácil de un campo mítico. Y después la desgracia, el tener el penalti que fallamos en este caso, tanto yo como yo, y que nos dejó apartados. O sea que los partidos se ganan y se pierden por diferentes motivos, o aciertos o desaciertos. La verdad que cuando estás ahí es meter o intentar acertar, paró el portero y en fin, uno como deportista acepta las circunstancias y las cosas que vienen de los aciertos o desaciertos. Y nada, la decepción y la desilusión de lo que era un gran partido y después ya se sabe, el que acierta o desacierta más, pues eso te pasa. ¿Se está cortando un poquito la conexión de internet, me escucha? En el fútbol sí que, como has dicho, pues se pueden fechar penaltis. La conexión tengo poco que ver. Bueno, he dicho que el segundo mundial para usted fue en 1998. Y bueno, fue una sorpresa contra Nigeria. Sí, porque ya teníamos, era casi el mismo grupo de jugadores que disfrutamos el mundial del 94. Creo que teníamos una selección que iba progresando y también ya con la experiencia de haber jugado mundial. Y el inicio nos penalizó demasiado. El primer partido es importante, muy importante, no definitivo, pero es importante. Y España ganó un mundial y perdió el primer partido y después lo ganó todos. O sea, pero en los otros mundiales pues sí que te marca y nosotros nos faltó un poco la preparación de lo que era la competición. En los inicios y poco a poco fuimos cogiendo, pues lo que era el ritmo, pero cuando cogimos el ritmo pues nos dimos cuenta que estábamos fuera. O sea que fue una pena. Una pena la eliminación porque yo creo que aquella selección estaba preparada para llegar bastante más lejos, es evidente. Bueno, vámonos al mundial de 2002. ¿Cómo se enteró usted de la lesión rara de Santiago Canizares justo antes del torneo? No, estábamos en la concentración. O sea que estábamos ya concentrados y en aquel momento pues estábamos en un hotel haciendo la concentración previa y tuvo pues un percance y nada, fue el hándicap de lo que era pues tener una baja donde ya estaba definido. Pero pues no los puedes controlar al cien por cien y nada, fue un contratiempo, pero que después pues se intenta solucionar, es evidente. Pero no es el tipo de lesiones habituales en el fútbol. Bueno, no es el tipo de lesiones, pero los accidentes, en este caso caseros, también suceden. Y nosotros estábamos en la concentración y él tuvo el percance que se hizo pues con un cristal. Y nada, yo creo que el que más lo acusó fue él porque, como hemos comentado, pues la participación en el mundial era cada cuatro años y el calzar baja. Yo creo que la decepción máxima la tiene el propio jugador. ¿Es más cómodo jugar en la defensa con otro veterano como Fernando Hierro? ¿O prefiere usted tener a su lado un jovencito que corre más, que cubre más espacio? Yo creo que lo importante cuando eres entrenador, cuando eres jugador, es tener como compañero, igual que en el trabajo, da igual casi la edad. Es tener al compañero apropiado, al compañero que esté preparado. Y, naturalmente, Fernando Hierro estaba preparadísimo para afrontar un mundial. O sea que, si es joven y es bueno, perfecto. Y si tiene una edad y también es bueno, pues lo vemos actualmente con bastantes jugadores. Ponemos un caso importante que Lewandowski, que ya tiene una edad y, naturalmente, lo quieres como compañero de equipo. Claro. Bueno, cuando le llamé para pedir la entrevista y le dije, sois aquí desde Egipto, lo primero que se ocurrió fue Gamal El-Gandur. Pues, la verdad que tenemos un recuerdo, por desgracia. Yo, por ejemplo, tú has comentado la Eurocopa del 96, donde yo erré un penalti y te viene en la memoria. En el Mundial del 2002, de Corea-Japón, pues el principal recuerdo, por desgracia, es desde el árbitro. Yo creo que una cosa es fallar un penalti y la otra cosa es acumular un montón de errores que hacen la desilusión. Es decir, el pensamiento muchas veces se va hacia Gamal El-Gandur, pero es mucho más frustrante que lo que es el error de fallar un penalti. Cuando uno acumula muchas cosas, pues tiene el pensamiento de que no solamente es un desacierto, sino que es mejor no ver las imágenes del partido porque uno se pone las manos en la cabeza. ¿No lo ha vuelto a ver otra vez? ¿No lo ha vuelto a ver el partido? ¿El partido? Bueno, he visto las jugadas. He visto las jugadas. Las jugadas, nosotros para trabajar y llegar a un Mundial, todo el mundo tiene ilusiones, ilusiones compartidas. Un esfuerzo de muchos años. Y después, nosotros, este era el último Mundial que participaban diferente gente. Yo era mi tercer Mundial. O sea que el último Mundial era la última oportunidad. Y lo que penaliza, en este caso, ya no es una opción deportiva. Lo que penaliza son errores ya continuos que hacen que la frustración y la decepción sea mayúscula. Bueno, hubo otra tanda de penaltis en aquel día, pero usted no tiró. ¿Eso fue por Inglaterra 96? No, esto fue por Corea y Japón. O sea que yo, si me dicen tirar el penalti, tiro el penalti sin ningún problema. Solamente con la preocupación de intentar acertar. Y en este caso, pues, hubo otros jugadores. A mí, si me dicen que hay que tirar el penalti, pues, seguramente hay más especialistas. En este caso, creo que juego aquí. Y el penalti, la tanda de penaltis, alguien tiene que fallar. En un momento determinado hubo otro y después nos volvió a repetir a nosotros. Hay veces que los partidos se deciden puntualmente. En esta era la segunda ocasión que, en un torneo, pues, quedábamos apeados en base. Pero, ya te repito, nosotros, en aquel partido, mucho menos teníamos que estar en la tanda de penaltis. En la districutante a que nos encontramos. Y después, ya te digo, se aceptan los errores de lo que es la parte deportiva con la deportividad. Y después, el desánimo de ver gente que se le termina posiblemente un sueño. Y después tienes que aceptar, pues, cuando un compañero, pues, ya se sabe, tira el penalti y lo puede fallar. Bueno, para terminar, vamos a jugar verdad o mentira. Ronaldo, el fenómeno, es el mejor jugador con el que he compartido un campo de fútbol. ¿Verdad o mentira? ¿Cómo vio usted el gol contra el Compostela? ¿Pensaba que acabaría en gol? Bueno, cuando cogía la pelota Ronaldo, sin lugar a dudas, cualquier cosa, cualquier genialidad podía ocurrir. Y en este caso, muchas veces, terminaba en gol. Yo creo que Ronaldo era un jugador de estos que a día de hoy sería, sin lugar a dudas, de los mejores del mundo, indiscutiblemente. Y cuando tienes la suerte de coincidir con gente de esta calidad, lo único que te crea es admiración. Y en los partidos, pues, ver jugadas diferentes, ver jugadas que solamente están en manos de jugadores especiales. Y, como decía, el apodo que tiene, el fenómeno. Así es, así es. Aparte, una bellísima persona y un jugador extraordinario. Bueno, ¿verdad o mentira? Rafael Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos. Bueno, hay que respetar muchísimo. Hay muchos españoles que han brillado en diferentes deportes. Rafael es uno de estos y posiblemente sea el mejor jugador o el mejor deportista español. Y yo creo que ya no es español, sino dentro de lo que es la gama de deportistas en el mundo. Yo creo que es de los deportistas que están enmarcados a estar arriba del todo. Bueno, felicidades, por cierto, por él. ¿Le ha entrenado una vez tenis usted? Bueno, yo no, no. Yo he estado con él en diferentes entrenos. Nunca he participado en algunas ocasiones de dos entrenos. Y, bueno, en concreto, pues, estuvimos pedoteando porque yo jugaba a ténis y le servía de un día determinado de sparring. Pero no, 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 no. Con Rafael, buen entrenador, no creo que hubiese hecho carrera conmigo. O sea, es mejor que no entrenase, pero sí que he participado alguna vez de algunos entrenos. ¿Usted era más bueno en el tenis que el fútbol de niño? De pequeño, pues, simplemente hubiese sido mejor tenista. Pero, vamos, nos dedicamos al fútbol y… ¿Y salió bien? Bueno, salió bien. Yo quedé satisfecho. O sea, que el tenis tiene una cosa que es que se vive desde casa, se vive con la afición, que es una cosa fundamental. Y se tiene una pasión diferente. Y mira que a mí me gusta muchísimo el tenis. O sea, me gusta más el tenis que el fútbol. Pero, a nivel de participar, de poder jugar, el fútbol te da muchas alegrías, muchas cosas, que incluso las decepciones, pues, las tienes compartidas con un grupo de gente que llevas unos cuantos años. Y el fútbol tiene una magia especial. ¿Verdad o mentira? La derrota contra el Milan en la final de la Champions 94 es el peor recuerdo de mi carrera. No. ¿Cuál es? Pues, el peor recuerdo fue un partido de selección que perdimos, que costó el sitio al seleccionador. O sea, que creo que era una derrota que tuvimos, incomprensiblemente, fuera de casa. No sé si era en Chipre. Y costó, porque después creo que dimitió de mente. Y ahí está la decepción de un partido que tuvimos, pues, francamente, horroroso. Y que tú te das cuenta de la responsabilidad que puede tener un jugador. ¿Verdad o mentira? Ganar la Copa del Rey en 2003 con el Mallorca significó más para mí que ganar la Champions con el Barça en 92. Significó la satisfacción de un objetivo cumplido y la decisión de estar en tu club y, seguramente, conseguir el título a día de hoy es más importante que puede tener el Mallorca. Y la satisfacción de un deber. Porque nosotros, el Mallorca, había participado yo en otra y el Mallorca en dos más. En dos finales más de la Copa del Rey. Y yo creo que todos los títulos tienen su importancia y, de todo, es un recuerdo especial. No por la categoría del título. Yo creo que para el Mallorca, la Copa del Rey, posiblemente tiene el mismo valor que la Champions para el Barcelona. Sí, es cierto. ¿Verdad o mentira? ¿No pensaba que el Tenerife era capaz de volver a derrotar al Madrid otra vez en 93? Pues, era un sueño especulativo porque, cuando sucedió una vez, el calendario marcó, otra vez, al año siguiente, que el último partido fuera Madrid o Tenerife Madrid. El último partido de Liga, repetir casi las mismas circunstancias, donde tú te juegas el título de Liga, donde el título de Liga en España tiene una gran importancia y ese trabajo de todo el año. ¿Cuál fue la Liga más difícil entre 92, 93 y 94, que fue también una locura? Todas las ligas tienen su dificultad. Yo creo que cuando se gana la Liga con holgura, o sea, cuando se gana la Liga a falta de cinco jornadas, tienes la alegría, pero te falta la emoción. El fútbol es pasión, es emoción, el deporte, más o menos, es lo que hace vibrar a la gente. Y las tres ligas que nosotros ganamos, pues, en el último partido, pues, tienen toda la salsa que necesita el aficionado, que necesita el jugador, aunque se sufra, pero la alegría final es matúrcula. O sea que, si me dan la liga a falta de cinco jornadas o en el último, pues se sufre mucho más, pero se disfruta también mucho más. Las dos últimas. ¿Verdad o mentira? Me ha costado adaptarme a las ideas de Joan Cruyff al principio. Al principio, la gente que viene de un fútbol un poco diferente tiene un periodo de adaptación. Yo me tuve que adaptar porque cogí diferentes posiciones en el campo. Adaptar el juego o el sistema, pues, es una filosofía de juego propio del Barcelona, que en tanto, o gran parte, fue mérito de Cruyff. Y sí que cuesta. Pero bueno, en la vida es una cuestión de ambición, de querer aprender. Bueno, la última. ¿Verdad o mentira? Pedro Almodóvar es un cabrón por usar el regate de José Luis Caminero en su obra, Carne Trímula. La película no la he visto en sí, pero el regate sí que me acuerdo. O sea que, si es aficionado del Atlético de Madrid, normal. Yo creo que los Atlético se alegraron porque no aquella jugada fue determinante, pero creo que igual terminó en gol. O sea que está bien. La vida de los jugadores tienen diferentes jugadas y esta, pues, al Caminero les ha ido bien. ¡Gracias!